Me están gritando, tío, las chavas que están en el público. Eso. ¿Y yo por qué? Gracias, gracias. No, ¿están guapos o no los chavos de Río Roma? Toda la familia, de hecho, ¿no? Toda la familia somos así. Increíble el público, ¿eh? Qué buenos genes, ¿eh? Qué buenos genes. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, fíjate que... Ahí está el club de fans. Oír amor, que por cierto, bueno, mucha gente sabe, pero mucha gente no. Río Roma, al revés. Mira, aquí te vamos a demostrar. Río Roma, al revés, significa oír amor. O sea, Río Roma... ¿Se puede tomar en la cama? Ahí está la portada del disco, mira. Ah, cariño. Si podemos tomar. Río Roma, oír amor. Qué ole. No, padrísimo. Padrísimo. Un poco meloso, tío, pero es la verdad. ¿Pero quién lo... ¿Quién lo... ¿Les puso ese nombre? ¿Ustedes? Sí, la verdad es que teníamos todo. Teníamos las canciones, el disco, la disquera, hermanas, todo, y no teníamos nombre. Y de verdad nos tardamos dos años en encontrar. Y de repente salió Río Roma y dijimos... Qué bueno que te hable el metrón, Ricardo. Increíble. Porque no hable. Mira qué bonito Sandra, ve. Sandra Echeverría. Gracias. No alcanzo a leer lo que dice, pero va a ser cosas bonitas. Intenté decir cosas lindas. Y las canciones. Exacto. ¿Todas son de quién? Hay ocho temas que son míos. Tengo, bueno, además temas de Ray Libarra, tengo de Juan... de... coautorías con Juan Pablo Manzanero, con Ángela Dávalos. Ay, con Juan Pablo acabo de cantar el pasado miércoles. Está muy bonito el disco, hay que comprarlo. Gracias. Original, por favor. Con tu papá, estuve el jueves pasado con don Armando, mi querido Armando Manzanero. Ay, qué bárbaro. Con Juan Pablo, estuvimos cantando aquí en Guadalajara y con el maestro Céspedes, estuvo padrísimo el concepto. Qué me imagino, guau. Entonces, los que no se lo perdieron, ojalá volvamos. Sí. Bueno, vuelvan ellos y me inviten a cantar. Yo bien descolado ahí. No, es que yo llevo muy buena amistad con don Armando Manzanero, lo cual le mando mi... le reitero mi amistad y mi cariño por siempre, aparte que es un excelente compositor. Maravilloso. Ustedes que saben de música y compositores, cantantes. Yo estoy impresionado, de veras, impresionado de lo que pueden hacer estos muchachos. Y aparte saben de Juan Gabriel. ¿De Juan Gabriel? A ver. Claro. Y los académicos ahora sí los tienen parados como en Tepic. Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Y te juro, mi vida. ¡Acarijos! Que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas y ya no volverás. Que muy tristes hoy serán mis mañanas, si te vas. ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder, ya no sé. Mi amor, que te vas, te vas. Que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte hasta nunca, mi amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. ¡Académico! ¡Puro corazón, señoras y señores! Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. Amor, adiós amor, adiós amor. Yo estaba anonadado. ¿Sí? No entro caballero, ¿ah? Ahorita entro, maestro, no se preocupen. ¿Sabes qué pasa? Está impactado con la belleza de Sandra. La verdad es que hoy yo estoy nervioso. No sé si con la belleza de mis sobrinos o de Sandra. No, de Sandra. De Sandra, de Sandra. De Sandra, de Sandra. De Sandra, de Sandra. De Sandra, ellos cantan muy bien, nada más. No, y aparte son guapos, como decía el película, guapos, sí. Está guapo, no, cantan muy bonito. Oye, Sandra. Dígame. Sé que canta ranchero, porque de chiquita... Cantaba ranchero. Cantaba ranchero. Hasta de bebé. Así es. De bebé, desde que tenía yo como ocho, nueve años. Pero los boleros también los abordas como... Los boleros, me sé uno muy bonito. No sé si se sepan, no me platiques más. Sí, se saben todas. Tú nomás di el tono y manda un billete de 500 baros. ¡Échale, Sandra! Qué bonito toque. De verdad. ¡Aplauso! Parte con el arreglo original de esa canción. No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocer, no sé qué has vivido Horas felices, aún sin estar conmigo No puedo yo saber qué pudo suceder En todos esos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño ¡Qué bonito! ¡Venga, Sandra, échale! Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques más Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Nos conocimos ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Au! No puedo más, ¿eh? ¡Hay talento, señoras y señores! Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques más Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Nos conocimos ¡Qué bonito! ¡Me pongo de pie! ¡Muchas gracias! ¡Qué talentos, caray! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! Oye, esa deberías de grabarla, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Pero claro que deberías de grabarla Aparte ese tono Te quedó maravilloso ¿Cuál es? Es que re Para que te acuerdes Re, re, re Guárdame, por amor de Dios Me acordaré del tono Re, y li Bueno Yo sé que canta muy bonito Pero Azucena Aparte de que canta hermoso Es una mujer hermosa Nos quiere decir algo Nos quiere decir algo hermoso